Reino Unido superó, con más de 32.000 víctimas mortales, el número de decesos por COVID-19 de Italia, lo que le convierte en el país con más fallecimientos en Europa y el epicentro de la enfermedad en el continente. La Oficina Nacional de Estadísticas actualizó las cifras de fallecimientos por COVID-19 de acuerdo a los certificados de defunción, lo que sumó un total de 29.648 decesos en Gales e Inglaterra, que se suman a las registradas en Irlanda del Norte y Escocia, para un total de 32.375. Las estadísticas indican que el 71% de los decesos ocurrieron en hospitales, hubo una baja en las muertes nosocominales, aunque aumentaron en las casas de asistencia a adultos mayores y personas con diversas necesidades.